Sí, Guardia Civil de León. Hola, mira. Mira, estoy aquí en un bar de la Virgen del Camino. Y me he quedado encerrado. Lo han cerrado hace un buen rato y me he quedado en el baño encerrado. Y aquí estoy. Y me han dicho que llame a la Guardia Civil. Pero vamos a ver, ¿en qué bar está usted de la Virgen? Pues no sé. ¿Es este que está enfrente de la rotondica esta que hay un hotel enfrente? La rotonda de la aviación, la que está arriba del todo, ¿usted es Las Palomas? Sí, ese, ese, exacto, sí, 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 ese, ese. Vale, el bar que está enfrente, vamos a ver, ¿qué? ¿Ese bar que estuvo abierto por la noche? Claro, estaría abierto hasta las 12, pero yo fui al baño y me quedé dormido de la borrachera. Y aquí estoy. Marque, ¿te ha quedado toda la noche ahí durmiendo? Claro, y me he levantado y no, y está cerrado. Claro, claro, lógico, lógico. Vamos a ver. Madre de la, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo lo podemos. Vale. Vale, vale. A ver, vale, vale, vale. Dime tu nombre, por favor. Gavir. Bueno, vale, entiendo que fuiste al baño y, bueno, una noche y te quedaste dormido en el baño y ellos se marcharon. Sí. Vale, no creo que tarden muy, a ver, son las 8. No creo yo que son bares. Pero bueno, ahora les voy a hablar con la policía local, de ahí de Valverde, ¿vale? Sí. Y... Y... Dentro del bar, a ver, te comento, el baño has podido salir, ¿no? Hombre, claro. El bar. Sí, sí, claro, claro, claro. Yo me estoy tomando una caña ahora, dentro de la barra. Oh, mira, mira qué bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Era mejor un café, pero bueno. Nah, nah. Ya vas calentando la máquina. Te mando la policía local para allá, ¿vale? Vale, vale, que me abran... Por favor, que me abran esto, por favor. Bueno, a ver, con tranquilidad. Ahora ya, desperdíos vamos al río. Trata ahí tranquilo y ahora te mando la policía para allá. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias.